¡Guardos y matíacos! Aquí su amigo David Crox en un nuevo episodio. Me encuentro en un campamento, la convención de líderes de la APC Este, titulado Salvar del pecado y guiar en el servicio. Este video es oficiado por el Pastor Grome. Mis amigos, buenos días. En esta oportunidad ellos nos han ayudado, nos han apoyado y han entregado al servicio de Dios sus dones y talentos. Tú también estás invitado a participar con lo que Dios ya te dio, la música y el deseo de servir. Y estoy súper feliz porque estoy al lado de un gran cantautor. Hola, Bucimaniacos. Soy Samuel Ruiz. Si no viste mi video anterior, puedes verlo haciendo clic aquí. Dale clic aquí al botón rojo y suscríbete al canal de David Crox. Es gratis, por tiempo limitado. Y mi composición es Consagración Extrema. Quiero anunciar el mensaje de salvación. Testificando el amor de Cristo, mi Redentor. Hay un mundo que necesita más de ti. Hay un mundo que necesita consagración extrema. Llena mi vida con tu Espíritu, Señor. Señor, quiero consagrar mi vida hacia ti. Pues mi corazón necesita consagración extrema. Lléname de tu gracia y tu fortaleza. Lléname de tu Espíritu como Esteban. Quiero alabar. Quiero alabar tu santo nombre, Jesús. En un mundo que necesita consagración extrema. Llena mi vida con tu Espíritu, Señor. Llena mi vida con tu Espíritu, Señor. Pues mi corazón necesita consagración extrema. Llena mi vida con tu Espíritu, Señor. Llena mi vida con tu Espíritu, Señor. Llena mi vida con tu Espíritu, Señor. Pues mi corazón necesita consagración extrema. ¡Gracias!